Buenos días, good morning. Bueno, jueves. Hoy tenemos una charlita junto con una meditación. Una meditación dinámica, es decir, que vais a poder aplicar todos vosotros cuando os dé la gana, como os dé la gana, en cualquier momento del día, en cualquier cosa que hagáis. Con esta meditación dinámica, que tiene que ver con los cinco sentidos, lo que vais a encontrar de inmediato es entrar en el aquí y ahora de manera brutal, parando todos los pensamientos de una manera súper fácil. Pero bueno, volvamos al tema de hoy. Felicidad y éxito. Son dos palabras tan, como diría, tan manidas, tan gastadas, llegan a veces hasta ser absurdas. Porque definir la felicidad, si leemos lo que es la felicidad, pues como dice, ah, fantástico, y el éxito. Estaría bien darles una vueltita. En realidad, lo que vamos a hacer es dar una vuelta de tuerca a todo esto de la felicidad y el éxito, de una manera disruptiva. Y vamos a utilizar mucho, voy a utilizar mucho de lo que cuenta la psicología positiva, que está llena de investigación, de investigación, de investigación, y que al final luego acaba llevándolo todo a la productividad, a sentir muy bien, al ser más inteligente, más creativo. Chico, una máquina, una máquina china de producir. Y a lo que dicen los cuestionadores, es decir, la meditación, sobre todo de personajes como Krinamurti y otros más. No muchos más, no muchos más, pero algunos más. Entonces, nada, vamos a ir pasando revisión, revisión, ¿ok? Y voy contando lo que creo, lo que pienso, y cómo está el asunto, para acabar, de nuevo, en una meditación, en una explicación de una meditación que podéis aplicar todos en cualquier momento del día. Vamos al tema. Bueno, el título de hoy es Felicidad y éxito, una lectura disruptiva del liderazgo. Bueno, la psicología positiva y, bueno, muchas de las filosofías de meditación nos cuentan constantemente que la percepción de nuestra realidad se transforma cuando cambiamos de lente. Es decir, lo que ocurre, lo que ocurre, llamémoslo realidad, en realidad, en realidad, valga la redundancia, lo que hace es, según cómo lo tomamos o procesamos nosotros, tiene o tiende a la gravedad o tiende a lo positivo. Esa es la visión que comparten la psicología positiva y algunas filosofías de meditación. Llegan hasta el punto de decir, si cambias la lente, no sólo cambia el grado de felicidad, sino también los resultados. Aquí tenemos la primera palabra, los resultados. A mí esta frase me ha provocado un poquito de discordia, pero la he entendido, en principio, muy fácilmente, porque como fotógrafo me es muy fácil. De hecho, cualquiera que tengáis una cámara de fotos que podáis intercambiar lentes, lo vais a entender perfectamente. Hay lentes estrechas, hay lentes más anchas, hay tres zooms y hay fijas. Si yo fotografío, imaginaros, un retrato vuestro con una lente macro, que es una lente que centra mucho, con ángulos muy estrechos, lo que veo y lo que centro y la información que doy, o lo que estoy observando, está muy concentrado según la distancia que tome. Pero vamos a poner que es aquí. Como ahora, imaginaros esto. Si yo cambio a un 50, a un 80, o a un 45, a un 35, de repente lo que voy a observar es lo que estáis viendo aquí. Entonces, si yo os hago un retrato con esto, todo esto que hay aquí, no afecta al mensaje. Si yo fotografío con un 35, aquí podéis vosotros empezar a decir, bueno, este tipo, no solamente es este tipo, a este tipo le gusta coleccionar botijitos de estos, tiene una lamparita, tiene ahí los libros esos que lee, tiene ahí cuarcitos de colores. Entonces empiezan a llegar los mensajes acerca de la foto, que amplían la percepción vuestra de la persona. Pero si yo solo retrato esto, solo seré esto, el mensaje que vais a leer se va a centrar. Si tengo la barba bien, como tengo nariz, la tengo doblada, los ojos como están, están hinchados, no están hinchados, todos esos mensajes que podáis elegir. La bárbara tiene bárbara blanca, bárbara negra, todo. Con lo cual, la realidad se ha transformado. Puedo ser este y también puedo ser este. Bueno, eso me ha ayudado a entender el proceso de, si cambiamos el lente, no solo cambia el grado de felicidad, en este caso no estamos hablando de felicidad, sino también los resultados. Pero sí, llevándolo a la felicidad y a los grados de felicidad y al éxito, nos encontramos en lo siguiente. La psicología positiva, que lo estudia todo y ya lo está transformando casi en ciencia, en un estudio que ha hecho un profesor que trabaja en Harvard, dice lo siguiente. Él tiene un libro que se llama The Happiness Advantage. Y dice que él, después de haber estudiado en Harvard y de trabajar tres años más en Harvard, junto con estudiantes y en empresas, se ha dado cuenta que lo que al principio era felicidad, es decir, me han admitido en Harvard, estoy trabajando en Amazon, acaba de contratarme Google, nos pongo ejemplos para que lo quiten familiares. Lo que en un principio era decir, ¡guau!, el éxito, he conseguido el éxito, luego hablaremos del éxito, o sea, el sueño que yo tenía, el éxito, al mes, mes y medio, dos meses, pasa a lo siguiente. Esto lo ha hecho a base de encuestas, entrevistas y esto. A que la gente, el empleado, el expiante que llega a Harvard, se centra en cosas como la competencia, las dificultades, la presión a la que estoy sometido y las quejas. Y ahí vamos a la siguiente fase. Lo que cuenta la psicología positiva y lo que no te cuenta la psicología positiva. Lo que asumimos con frecuencia es que el mundo exterior puede predecir nuestra felicidad, cuando en realidad esto lo cuenta la psicología positiva. Si conozco tu mundo exterior puedo predecir un 10% de tu felicidad a largo plazo. El otro 90% no proviene del exterior, sino de la manera en que procesas lo externo. Esto es lo que dice la psicología positiva, que llega al punto de creerse ellos también que esto es demostrable. De hecho, el tipo lo demuestra. O sea, ellos pueden predecir, sabiendo tu mundo exterior, el 10% de tu felicidad. Y el otro 90% depende de cómo proceses tú, en tu mente, ese asunto. O sea, de cómo te lo tomes. En meditación se llama a quién le das poder. ¿A quién le das el poder? Lo que pasa es que es muy distinto de lo que cuenta la psicología positiva, porque siempre lo está llevando todo hacia la producción y hacia la construcción de objetivos, que es a lo que vamos. Así dice, si cambiamos la fórmula de la felicidad y del éxito, cambiará la manera en que afectan la realidad. También dicen que el 25% del éxito es predecible por el coeficiente de inteligencia. O sea, da igual todo lo listo o inteligente que seas. Esto está fundamentado en estudios. O sea, el IQ, el coeficiente intelectual, todo esto va así. O sea, alguien ha inventado el sistemita donde te dice que tú eres inteligente. Luego hay otros tipos de inteligencia, como las que habla Goldman, que son las emocionales, donde una persona que a lo mejor no tiene un IQ de esos, que sale de mambo porque ahora tienes que tener hoy en día un IQ de 130 para optar un trabajo de lumbreras, porque lo han estudiado así. Pero resulta que hay otras inteligencias emocionales que son o pueden ser tan potentes como esa. De hecho, solo tenéis que revisar todas esas biografías de personajes de súper éxito, de las grandes tecnológicas, donde son verdaderos frikis. Frikis. Es más, ¿qué quiero decir con frikis? Son asociales, personas asociales queriendo trabajar y dirigir a la sociedad. Algunos tienen hasta enfermedades peculiares que se repiten en ellos. ¿Ok? Pero eso es una historia. Otra historia son las otras inteligencias emocionales. Con lo cual, lo que cuenta la psicología positiva, pues hay que ponerlo en cuarentena. Ellos dicen que el 25% del éxito viene del coeficiente intelectual. Y el resto siguiente, ¿de dónde viene? Viene de, se puede predecir, por los niveles de optimismo, por el apoyo social y por percibir la presión como reto en vez de amenaza. Y aquí es donde patinamos. Porque lo que está contando es el apoyo social, percibir la presión como reto o el optimismo. El optimismo lo puedo dejar aparte. Lo del apoyo social es, de nuevo, ser un dependiente. No entender que eres tú y solamente tú el que tiene que justificarse, entenderse y cuestionarte. Que en el momento de que tu so-called, como dicen los ingleses, éxito, sea dependiente del apoyo social, ¿qué entendemos por apoyo social? Hoy en día, pues, por ejemplo, tus seguidores de Facebook, tus seguidores de Instagram. No digo de cualquier, no digo de cualquier personaje que se dedique a poner sus chorradas, no, no. Digo cuando lo utilizas como empresa, como marca, como Vcrown, como Pepito a los palotes, que estás ahí poniendo para ver si consigues hacer más negocio. Pero también tiene una peculiaridad en la parte individual de gente que no se dedica a utilizar las redes sociales como trabajo, sino como medida de aceptación y les crea frustración. En el momento que tú dependes del reconocimiento social de los demás para reconocer tu éxito, tú estás dejando de ser tú. Te estás haciendo dependiente. Con lo cual, yo no comparto en absoluto lo que cuenta la psicología positiva. Luego tiene una parte muy interesante y que es algo que comparten la psicología positiva y la meditación o la filosofía de meditación. Y creo que es bastante normal. Esto ha ocurrido desde siempre. Y es, ellos le llaman la fórmula del éxito, que nos han contado siempre. ¿Ok? Si trabajo más duro, tendré más éxito. Y si tengo más éxito, seré más feliz. Así solemos actuar como padres, administradores o como individuos. Es más, así motivamos el comportamiento. Esto es lo que llamo la mochilita. La mochilita de que yo trabajo más, me sacrifico, tengo mucha fuerza de voluntad y como tal me merezco. Pero claro, el merecer en la vida, en el humano, es muy peculiar porque depende de cosas, como ya explicaba en un vídeo anterior sobre el éxito, que no tienen que ver, que no son medibles. Algunas sí, pero la gran mayoría no. Como tú, hay miles. Haciendo lo mismo o más. El ejemplo brutal son los deportistas. El ejemplo brutal es Silicon Valley. Vendido como el lugar, el epicentro de... No. Lo más importante es entender el fracaso. Pero es que ni siquiera hay que verlo como fracaso. Porque en el momento que tú estás asociando lo que quieres, porque sí, porque sí, porque sí, y no lo amas desde el punto de vista, como dije el otro día, amateur, porque de verdad te llena. Si tú solamente estás persiguiendo, tú lo que estás haciendo es luchar. Y este tipo, la psicología positiva la que te dice es que sí, que sí, que sigan buscando eso, que lo sigan buscando, el éxito, la consecución, el objetivo, producir más, vender más, ganar más torneos, lo que te dé la gana, cobrar más, lo que tú quieras. Y que lo que tienes que hacer es autoinducirte a tomártelo, no con estrés, sino que decir, bueno, la pastillita. Cuando en realidad la meditación, lo que te dice y lo que te cuenta es que tú te analices y no te hagas dependiente del exterior. Que te preguntes qué tienes que hacer, los pagos que tienes que hacer. Claro, la psicología positiva te diría, no lo mides como pagos, sino sea autista y de repente velo como una cosa normal. Ya, pero una cosa normal no puede ser una cosa normal, porque aquí hay principios, hay cuestiones morales, hay cuestiones de compartir con el otro, el ego. Por eso la psicología positiva tiene un tocado muy importante. Bueno, y con esto sigue. Dice, primero, y es una explicación que da muy interesante, cada vez que tienes un éxito, la meta cambia. La fórmula del éxito cambia. ¿Sacaste buenas notas? Pues haré que tener notas mejores. ¿Para qué? Pues claro, para entrar a la universidad atómica que quiero, no solamente vale con notas, porque somos mil maquinones que tenemos todo sobresaltado. Entonces, ¿qué hacen? Pedirte algo más. ¿Qué es? Trabajo social. Entonces, tienes niños, niñas, que dicen, ah, pues me voy a África dos semanas, dos meses a trabajar, pero no se van a África, a Asia, o a tomar percúl, perdón, porque quieren ir, porque les ha surgido esa cosa, decir, coño, quiero entender qué es el mundo, cómo funciona, colegio en otras culturas, qué necesidades tiene uno. No, lo estás haciendo por la búsqueda de un éxito, porque eso es lo que te da papelito para que tú puedas acceder a lo que quieres. Con lo cual, totalmente viciado. Totalmente viciado. Pero bueno, sigue igual. Luego dice, fuiste a una buena escuela, luego quieres una mejor. Tienes un puesto de trabajo, quieres a otro superior. Alcanzas tu meta de ventas, y la empresa cojita y la cambia, normal. Y si la felicidad viene... Y así la felicidad nunca tiene alcance. O sea, el recorrido, más sacrificio, más fuerza de voluntad, más éxito, obtengo la felicidad. O sea, la felicidad pasa a ser un subproducto de la materia, de todas tus cosas ego. Y es último. Y la vas apartando. Porque aquí, cuando entraste por primera vez a la superuniversidad, fuiste feliz, pero a los dos meses ya eras infeliz. Entonces quieres ir a otra cosa, a otra cosa. Tienes un puesto de trabajo de puta madre, pero claro, ves que te quedas con para el Mercedes, y entonces necesitas subir de puesto. De puesto y de poder. Entonces la felicidad la apartas, porque la felicidad que antes estaba aquí, que todos los dos meses, ahora pasa aquí. Y entonces esto se va para allá. Hasta que no tengas a Mercedes la casa de diseño del arquitecto y vistas de puta madre, entonces no. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, hasta el fin del mundo. No llegas. No llegas. Lo que hemos hecho es empujar la felicidad más allá del horizonte cognitivo, como una sociedad. Pensamos que hay que tener éxito y luego ser felices. Yo la única manera que he encontrado que me sirve, que me sirve para esto, no tiene que ver ni con la psicología positiva, ni tiene que ver con muchos grupos de meditación que yo llamo mononeuronales. Tiene que ver con algunos meditadores, con algunos filósofos, que hablan del cuestionamiento, de a quién le das poder. La felicidad no está fuera. La felicidad está en ti. Y tiene que ver con tus adicciones. No son adicciones de beber, de fumar, de... No, no, no. Somos adictos. Ayer, viendo la presentación del iPhone 12, que me encantó, que la di entera, lo que me di cuenta, que también he hecho tan espectacular, porque son unos genios de la publicidad y del marketing, lo que me di cuenta... Bueno, todos nos hemos dado cuenta, pero no queremos. Es que lo que está provocando nosotros es la adicción de tenerlo siempre en la mano. O sea, el ser humano ha pasado de ser un bípedo andante a ser un bípedo con un maquinita. A toda hora. Y es cierto que Apple no entra en el juego este de las redes sociales, del control, que también, pero menos. Pero entra en otro, que es no el control, sino la adicción, de tenerte aquí todo el día. Ahora todos somos fotógrafos. Podemos ser fotógrafos. Es más, yo creo, y llegué a la conclusión después de ver la presentación del iPhone 12, que las cámaras de HSLR, las de profesional, tienen los días contados. Solamente con esto. ¿Por qué? Porque no pesa, es inmediato, y está llegando a unos grados de calidad tan buenos como los otros. Y es más, en fotografía, en la fotografía gastronómica, en la fotografía de moda, muchas revistas de las que puedo contar lo que queráis, lo que te piden son fotitos de un mega, dos megas, tres megas, que hoy en día las haces con esto. Y en condiciones de luz fantásticas. Es decir, fantásticas, que en la oscuridad puedes hacer fotos tan buenas, tan buenas o mejor, que con una cámara normal. Pero bueno, eso es otra cosa. Y así que nada, esto es el apartado de felicidad y éxito. Una lectura disruptiva del liderazgo. Una comparativa entre psicología positiva y algunos tipos de meditación. Es importante recordar a quién le das el poder. Se lo das tú. Tus dependencias. Cómo vamos arrastrando la felicidad en base a objetivos. Sacrificio, fuerza de voluntad, como todo el mundo. Ahora quiero hacer esto. Sí, pero ¿por qué? No porque quiero ser súper atómico. Vale. Ahora soy feliz. Ahora soy infeliz. ¿Por qué? Me he ido el coche. Viajar a Asia. Comer en el restaurante de puta madre. Comprame una colección de vinos de puta madre. La felicidad. Y nunca llegas. Y nunca llegas. Y nunca llegas. Y nunca llegas. En el camino te vas cargando con medio mundo que tú consideras que ha llegado según tú con menos mérito o más rápido. O compites con el otro por quitarle la película. La psicología positiva es lo que te dice que cambies el chip. El chip P para nube. O sea, el obiáceo. Te lo colocas. La meditación. Alguna meditación lo que te dice es que te lo cuestiones. Que te lo preguntes. Y veas qué tienes que ceder. No que seas autista ni ciego. Sino que cuestiones. Porque sin cuestión no hay progreso. Progreso no. No hay felicidad. Y bueno, dicho esto quiero compartir con vosotros un ejercicio que yo le he llamado ejercicio de meditación activa que tiene que ver con los cinco sentidos. El ejercicio es muy sencillo. Tiene que ver con el olfato, con el gusto, con la vista, con el tacto y con el oído. Y consiste en lo siguiente. Voy a poner varios ejemplos. Imagínate que estás desayunando, te acabas de hacer el café, café con leche, tostadas y te sientas con el tollo a tomarte el café con leche, las tostadas, lo que tú quieras. Y lo tienes todo adelante. Y tienes la cabeza que ya está. Tengo una cita porque tal, pero fíjate este me ha dado un mal día, mañana te voy a tirar todo lo que tú quieras. Que esto es súper normal. Lo pasa a todos. El ejercicio consiste en llevar la atención y empezar a decir el café y empezar a oler el café que sería el olfato. A la vez que estás con el olfato estás con el gusto reconociendo el café. A la vez estás agarrando la taza de café que sería el tacto. A la vez estás escuchando que ocurre en la habitación donde estés, en tu salón, en tu cocina y a la vez estás viendo lo que ocurre delante tuya. Si tienes la suerte como tengo yo, te veo las montañas, pues las montañas y si no, la habitación. unificar y unificar esos cinco sentidos a la vez sentir el olor del café, sentir el sabor del café, sentir el tacto de la taza de café, escuchar lo que ocurre en la habitación y recrearte en la visión que estás teniendo, en lo que estás viendo. Ya me sé paisaje, ya me sé casa, ya me sé lo que sea. Ahí, ahí. Esto que parece algo un poquito complicado es súper sencillo y lo podéis hacer en cada momento. Imaginaros que estáis, iba a poner el ejemplo del coche, pero mejor no lo pongo porque estáis conduciendo. Pero, por ejemplo, estoy haciendo bicicleta. Yo lo puse en práctica el otro día. Voy a hacer bicicleta, estoy en bicicleta y pongo en marcha los cinco sentidos. El del movimiento, que son las piernas. El del tacto, que es el agarre de la bicicleta. El del olfato, que es lo que estoy oliendo cuando voy por la carretera, cuando voy por el camino, las flores, lo que tú quieras. Lo que estoy oyendo, todo. Ruido de coches, ruido de pájaros, el fumbido del aire que me da y lo que estoy viendo. Todo conjunto. Todo conjunto. Todo conjunto. Eso es lo que se llama mindfulness. Eso es lo que se llama estado de aquí y ahora. Pero lo mismo lo podéis poner un tercer ejemplo. Estamos reunidos. Esto es muy gracioso y muy chulo. Es un acto de presencia. Sabéis que a veces estamos ahí con los amigos. Esto es muy común, cada día más común. Y estamos hablando pero estamos ahí. Y cada dos por tres, a ver si te ha escrito, no sé, el papa, la novia, el novio, el querido, la querida, lo que te dé la cara. Y taca, y taca, y taca, y foto, y taca, y foto. Estás con los amigos. Reunidos, en una mesa, en un restaurante. Lo mismo. Con la visión, observar todo lo que tienes delante. Tus amigos, los platos, las copas, el olfato, cómo huele el restaurante, lo que llega, lo que has pedido, el perfume de tu amigo, el perfume de tu amiga, lo que tú quieras. El sabor de las cosas. El tacto cuando agarras el tenedor y pinchas. Eso es mindfulness. Y eso, con un poquito de práctica de nada, lo podéis hacer en secreto en vuestra casa cuando estéis en la calle. En el trabajo, igual, igual, igual. Estás trabajando, estás en el ordenador, estás concentrado, estás concentrada, estás viendo, lo mismo. Los deditos en el ordenador, lo que estás viendo, lo que estás viendo, aquí, 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 lo que estás escuchando. Ser consciente, ser consciente, aunque sea, tres segundos, es más que suficiente, os saca, de inmediato, de, la voluptuosidad, de los pensamientos, diarios. es un ejercicio básico que sirve para mucho, no es el arma letal, porque luego ocurren más cosas y podemos ir a más cosas. Pero bueno, si queréis ponerlo en práctica, es un ejercicio muy sano, muy chulo y pasa muchas cosas, pero muchas cosas. Bueno, chicos, os envío un abrazo fuerte, hoy hemos tenido una sesión de felicidad y éxito, disruptivos, algunas comparaciones entre la filosofía, entre la psicología positiva y su intento de llevarlo todo a un mononeuralismo productivo y la meditación de verdad del yo, a quien le das poder y ser consecuente contigo. Y luego, un ejercicio de meditación de cinco sentidos que es un mindfulness. Bueno, pasarlo bien, happy, 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 happy Thursday, viva la felicidad. Chao. Chao.